Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. Este es su consultorio, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos a conversar, a aprender, a charlar. Ustedes siempre son los protagonistas porque los mensajes que queremos llevar son para ustedes. También queremos saludar a las personas que nos ven a las 10 de la mañana en diferido. En Telemedellín también estamos Pari Hueleando con Voz en las horas de la mañana, 10 de la mañana y también en nuestra página www.telemedellin.tv. Vamos hoy a hablar de un tema que en realidad todos lo necesitamos, porque ¿quién no necesita trabajar en equipo? Es tan difícil conseguir o conocer personas que trabajan solas y las hay. Existen personas que no les gusta trabajar, sino por ejemplo con el computador, ellos solitos todo el día o en algunos oficios. Pero normalmente en una empresa o con su familia o en el colegio usted tiene que realizar equipos de trabajo. Y para que esos equipos de trabajo funcionen y para que todo salga bien, hay unas claves, hay unos métodos. Y de eso vamos a aprender, vea, si trabajamos en equipo se unen las fuerzas, si trabajamos en equipo salimos adelante mejor, hay mejores logros, logros, se cumplen los objetivos. Entonces de eso vamos a Pari Huelear hoy. Le voy a dar la bienvenida a mi querido colega Andrés Felipe Rengifo, quien no va a empezar a hablar del tema, sino que nos tiene una información. Sí, señora Natalia, muy buenas tardes Pari Hueleando con vos, con nuestro invitado y con ustedes, con esos televidentes fieles que todas las tardes nos acompañan. Pero Natalia, vea, yo le voy a contar una cosa ahorita que usted estaba mencionando, que también saludamos a esas personas que nos ven en la repetición. Yo soy uno de esos que la veo a usted y a Luis Alirio. Cuando no los puedo ver, porque como estamos alternando Luis Alirio y yo, pues es muy rico ver el programa, poder disfrutar de esos temas que a veces nosotros nos perdemos, porque todos los días nosotros también aprendemos con ustedes y obviamente con nuestros invitados. Y también de esas llamadas de los televidentes que día tras día, cuando estamos en directo, pues pueden comunicarse con nosotros. Natalia, pero es cierto, antes de iniciar con el programa, queremos hacer dos reflexiones. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desplazamientos Forzados. Es el Día Internacional que se conmemora en nuestro país con diferentes manifestaciones. Pero yo quiero tomar este tema para iniciar el programa, porque según los reportes que se dan en nuestro país, la Cruz Roja Internacional nos indica que hay más de 47.200 personas que han sido desaparecidas de manera forzada. Ustedes se alcanzan a imaginar esa situación que viven estas familias y multiplicamos, estamos hablando de cientos de miles de personas que padecen este flagelo. Y mire que de verdad estamos visibilizando no solamente esa problemática, sino muchas soluciones que esperamos que se den a partir de la resolución de este conflicto armado. Entonces, nuestro llamado es a esas personas que de pronto nos están viendo, que están parigualizando con nosotros, que han sufrido de esta situación, que han padecido más bien esta situación, nosotros las acompañamos y tenemos muy presentes hoy en este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Pero también queremos hablar de buenas noticias. Natalia, esta mañana me sentí absolutamente feliz y orgulloso. Usted sabe que esta mañana más de mil personas, mil trescientas y pico de personas con una discapacidad auditiva, recibieron esos dispositivos auditivos, unos series, digámoslo así como nos gusta en Parigüeleando, como unos audífonos especiales que le voy a contar. Ellos entraban sin escuchar y salieron oyendo. Eso parece de mentiras, pero de verdad que estamos felices. Fue un evento liderado por el despacho de la primera dama, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, pero también por fundaciones que trabajan de manera particular. Entonces, aquí más que mencionar una gestión privada, pública, lo que queremos contar es que se está dando un proceso de transformación en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, a partir de la inclusión de estas personas que obviamente ya tienen un relacionamiento diferente con sus familias, ya se pueden vincular al campo laboral, al campo académico. Entonces, tenemos cosas muy buenas también que contar aquí, como usted decía ayer, cosas positivas, porque ese es el espacio de Parigüeleando con vos. Natalia, retomemos entonces el tema de hoy, ahora sí, el trabajo en equipo. Pero entonces, ese invitado también es de la casa. ¿Le doy a usted la palabra y el honor de que lo presente? No, primero lo que le iba a felicitar a usted, porque vino recargado con ese evento tan lindo y le damos las gracias también a la alcaldía por la oportunidad que le están dando a tantas personas de poderse comunicar. Y para hablar también de los equipos de trabajo, pues quiero agradecer primero a nuestro equipo de trabajo. Aquí nos ven a Luis Alirio, Andrés y a mí, pero el equipo de trabajo es muy grande. Está la directora, Diana Montoya, la productora, Luisa Quintero, están nuestros camarógrafos, el coordinador. Pero el equipo de la Casa Telemedellín es todavía más grande. Entonces, empezamos dando las gracias. A veces hay que agradecer a nuestros equipos de trabajo. Será su esposo su equipo de trabajo. Dele las gracias, aproveche, serán sus primos, serán sus amigos, serán su empresa, será su colegio. Dele las gracias a su equipo de trabajo, porque en realidad cuando uno armoniza y mejora la energía de ese equipo de trabajo, trabaja muchísimo, muchísimo mejor. Y para hablar de equipos de trabajo, tenemos a un invitado que ha venido muchas veces a Pari Boileando con vos y es especialista en estos temas. Daniel Gómez es consultor, conferencista, asesor, autor, emprendedor, director de Maximiza tu Potencia, la empresa dedicada a capacitar, asesorar y mentorear colegios, universidades, pequeñas, medianas y grandes empresas, además de alcaldías e instituciones gubernamentales. Daniel, muy buenas tardes, Pari Boileando con vos. Natalia, muy buenas tardes, Andrés, buenas tardes. Una gran bienvenida al televidente el día de hoy, como siempre, qué chévere. Y a todo el equipo de producción que me pudieron invitar otra vez a Pari Boileando con vos. Bueno, cuando hablamos de equipos de trabajo, a ver, ¿cuál es la definición que usted, Daniel, como coach, le da? Exactamente, trabajo en equipo. Yo creo que inmediatamente a todos se nos viene algo a la cabeza. Yo recuerdo, y voy a empezar con una anécdota, cuando yo estaba en el colegio. ¿Te acuerdas cuando estabas en tu colegio? Lo mismo, Andrés. Sí, sí. Y recuerdo que... Por allá lejitos, pero sí. Por allá lejitos, pero recordamos. Cuando estábamos trabajando algún tipo de actividad, algún tipo de, no sé, de trabajo, y nos decía el profe, se pueden hacer en grupitos de A, dos o de A, tres. Esa era una felicidad porque íbamos a poder compartir con muchos compañeros. Entonces, trabajo en equipo. Lo hemos vivido en muchas áreas de la vida desde que éramos pequeños. Hay que empezar para poder definir trabajo en equipo conociendo qué es un equipo. Un equipo, tal vez te puedes estar preguntando qué es un equipo. Un equipo es reunión de personas que tienen un objetivo común. Entonces, trabajo en equipo, ¿qué es? Trabajo en equipo es la reunión de personas que realizan acciones por un objetivo común. Y esa es una de las principales características del trabajo en equipo. Ahora, tipos de trabajo en equipo. Hay muchísimos. Empecemos por algo que tú mencionaste ahorita. El mismísimo matrimonio es un trabajo en equipo. Tú trabajas en equipo con tu cónyuge. El equipo de fútbol, el equipo de baloncesto, estar en la universidad, en un equipo de un trabajo, una exposición, en la vida laboral, trabajamos en equipo. Muchas cosas de las que hacemos se hacen en equipo porque los seres humanos fuimos diseñados para depender unos de otros. Es entonces cuando sale y recobre importancia el trabajo en equipo. Daniel, pero ese ejemplo que precisamente ustedes traen aquí a colación, el ejemplo del colegio, usted utilizó la palabra, esa felicidad que nos daba cuando nos decía, se pueden reunir a trabajar con otras personas. Con los que nos gustaban, porque si no nos gustaban las amiguitas, era muy maluco, acuérdese. Era maluquito. Entonces, digamos maluquito, así de diminutivito. Eso era chévere cuando el profe te decía con el que quieres. Entonces, pero, 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 mire que en todo caso, si era positivo, no importa con quién, cuando teníamos en nuestras mentes esa posibilidad de compartir una responsabilidad, una carga. Este punto es el que quiero tomar. Que ya no lo tomábamos como una carga o una responsabilidad, sino que sabíamos que éramos varias personas con un criterio, con un concepto que podíamos sacar adelante ese trabajo, ese proyecto que estábamos desarrollando. Tal cual. Pero eso implica, obviamente, que también se ejerciera un liderazgo dentro del trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo equilibrar esas cargas para que el líder no sea simplemente el que lleve la batuta y los demás que están ahí esperando? El que manda. Que eso también pasaba. Yo tenía también los compañeros que hacían eso, y eso no nos gustaban tanto. Entonces, que no seamos los mandones, pero tampoco los subyugados, sino que de verdad se den equilibrios en esas cargas, en esas responsabilidades, y también en ese proceso que sea placentero para trabajar en equipo. Claro que sí. Empecemos por algo, y ya que volviste a retomar el tema del colegio, siempre se hacía un grupito de cinco o seis, donde había uno que era el que iba acomodado, el que iba empujado por todos los demás. Yo sé que más de un televidente en este momento se acuerda y se está riendo. Entonces, tres, cuatro, trabajando muy bien. Y más de un presentador, pues. Más de un presentador, uno no sabe que por aquí... Y tres, cuatro, así en el trabajo, anótame. No, anótame por la amistad, y eso pasaba. Pero ya llevémoslo a un plano ideal. En el trabajo, en equipo ideal, se dividen las cargas o las tareas y se multiplica el resultado. O sea, se puede llegar mucho más lejos cuando dividimos las tareas y las cargas entre todos los integrantes de un equipo. Ahora, por eso digo, en un trabajo en equipo ideal, porque no todos los equipos realizan un trabajo ideal. Hay personas, no personas, más bien llamémoslo equipos, donde el 20% hacen poco y el otro 80% se recarga de tareas. Y cuando uno se pone a ver la definición de equipo, reunión de personas que van por un objetivo común, cuando una persona dentro de un equipo no hace algo, en realidad está perjudicando a todo el equipo. Ahora, paso a responder tu pregunta. Siempre hay un líder o no siempre hay un líder, pero la idea es que se pueda ejercer siempre un liderazgo efectivo. Ese líder, esa persona que va a estar a cargo de ese equipo, debe tener en la mente una premisa muy importante. Si quieres ser líder, es porque vas a servir a todas las demás personas. Un verdadero líder para un equipo efectivo es el que antepone sus intereses personales por encima de los intereses del equipo. Cuando yo me voy a posicionar como líder de un equipo, en una empresa, en un equipo deportivo, en cualquier lugar, debo saber que siempre va a ser más importante el beneficio común de todos los miembros que el beneficio personal mío. Y ahorita, de hecho, me voy a adelantar, pero vamos a hablar de los errores en el trabajo en equipo. Ese es uno de los errores, buscar el beneficio propio antes que el beneficio común. De lo que decía Andrés, pues era tan rico cuando uno decía, ay, con las amiguitos hacemos el trabajo y pasaba uno muy bueno y hasta se iba para la casa y tomaba el algo de alguna amiguita. Pero cuando uno tenía que interactuar con personas que no conocía para uno, niño o adolescente, era muy difícil. Sin embargo, era una práctica tan importante para empezar a aprender y a tener que comunicarnos con personas que no conocíamos. Entonces, enseñémosle de pronto a los jóvenes que nos están viendo, están en el colegio o en la universidad y tienen que enfrentarse a eso, a un equipo donde no conocen al otro y tienen que saber cómo tomar la responsabilidad y empezar a delegar las funciones para que el equipo funcione bien y no haya problemas de comunicación. ¿Cómo se hace eso? Entonces, claro que sí, excelente pregunta, Natalia. Lo primero es, identifiquen cuál es el objetivo. Si nosotros tres, por ejemplo, fuéramos a hacer un equipo para algo, el primer paso sería identificar por qué somos equipo. O sea, cuál es la misión de nosotros. Si tú que nos estás viendo estás en el colegio y tienes un equipo de compañeros, hey, ¿por qué es un equipo? Esa es la primera pregunta. Número dos, trata de romper el hielo y de comunicarte con los demás. Hay una frase que me gusta muchísimo y que aplica para el trabajo en equipo. Yo sé hacer lo que tú no sabes. Tú sabes hacer lo que yo no sé. Juntos podemos hacer grandes cosas. Tal vez tú en un equipo tienes ciertas capacidades, pero no te las vas a saber todas. Pero esa persona que es miembro también del equipo, esa persona con quien estás compartiendo, tal vez puede suplir aquello en lo que tú no eres tan fuerte. Si nos podemos complementar, puedo asegurar que el trabajo va a ser muy bien hecho. Ahora, pasando a responder tu pregunta, claro que sí, rompe el hielo. Número dos, trata de conocer las personas, establece vínculos con las personas, porque nos vamos a dar cuenta que una de las bases del trabajo en equipo, teniendo varias, una de ellas es una comunicación efectiva. En un equipo de trabajo efectivo se denota siempre una comunicación asertiva, una comunicación viva, una comunicación que integra a todas las personas. Entonces es un punto importante para empezar. ¿Cómo trabajar en equipo? De eso estamos parihueleando con vos, con Daniel Gómez, coach. Estamos aprendiendo cómo trabajar, cómo hacer nuestra vida más dinámica y cómo afianzar y mejorar entonces nuestros objetivos. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos sobre el trabajo en equipo con el consultor OIGAC, así que no lo digo, Daniel Gómez. Daniel ya ha sido un invitado que nos ha acompañado aquí en Parihueleando con vos. Y por eso también nos va a quedar más fácil hacerle todas estas preguntas poniéndolo en contexto, porque usted ya conoce cuáles son nuestros televidentes de Parihueleando con vos. Entonces vamos a dividir este momentico, este momento, en varias partes. La primera es retomar lo que estábamos contándoles a los televidentes, porque hay nuevas audiencias de Parihueleando con vos. Pusimos un ejemplo sobre el cual hemos trabajado a lo largo del programa, y es el trabajo en equipo cuando lo realizábamos en el colegio, que es de pronto el referente más cercano que tenemos todos, porque sabíamos cuándo nos gustaba trabajar con otras personas, cuándo no, qué sentíamos y cómo lo experimentábamos. Pero entonces también hablamos de liderazgo, aquí resumiéndolo rápidamente, pero queremos llevar todas estas conceptos y posibilidades de aplicar de pronto lo como se debe, el trabajo en equipo, no solamente en el trabajo, sino en el hogar. Cuando tenemos objetivos comunes, metas comunes, cuando tenemos afinidades, pero también diferencias, es necesario establecer liderazgos, establecer cómo vamos a conseguir ese objetivo, trabajar conjuntamente. Y aquí me quiero detener un momentico, es porque generalmente, si retomáramos el ejemplo del colegio, muchas personas se distribuían, usted es la parte A, usted es la parte B, yo la parte C, y luego lo marcamos y lo enviamos entre todo, que realmente eso no es trabajo en equipo. Entonces retomemos esta última parte para que lo podamos moldear hacia la casa. Y nosotros también vamos a trabajar en equipo, yo les voy a servir café y ustedes se lo toman, no sé, cafecito, cafecito. Natalia, hoy pasa. Muchas gracias. Entonces mientras nos responde Daniel, yo le voy a ir viendo a usted el cafecito nomás. Ok, claro que sí, ocurre muchísimo lo que tú dices, que entonces Natalia hace esto, Andrés hace esto, yo hago esto, todos juntamos el trabajo y luego lo vamos a entregar. Y es como una colcha de retazos. Exactamente, en parte tiene cosas positivas, pero en parte tiene cosas negativas. ¿Qué tiene de positivo? Muy bien, nos estamos dividiendo las tareas y eso hace que la carga para todos baje. ¿Qué tiene de negativo? Que todos estamos trabajando como islas. Y la idea de un trabajo en equipo efectivo es que pueda existir una sincronía. Daniel, ¿a quién le puedo asignar qué? Ahí viene un dicho muy común, muy antioqueño o muy colombiano, en realidad no sé de dónde viene, pero estoy seguro que todos lo hemos escuchado. Zapatero a tus zapatos. ¿Quién debe hacer qué dentro de un equipo? La persona que esté más capacitada para llevar esa labor o esa tarea. ¿Quién debe ser el que debe, sigamos con el colegio, salir a exponer? El que mejor exponga. ¿Quién debe hacer el trabajo escrito? El que tenga una capacidad más avanzada, tal vez, en hacer trabajos escritos. ¿Quién debe ser hacer la investigación? Al que le guste más investigar. Pero de todas maneras, es importante que exista una sincronía, que se puedan poner de acuerdo, que hagan reuniones, que revisen las metas, puntos en común, porque o si no, vamos a trabajar como un grupo, que es totalmente diferente. Equipo y grupo son diferentes. ¿Cuáles entonces son las diferencias de equipo y grupo? Claro que sí. Van a parecer iguales, pero vamos a ver que aunque son parecidos, tienen diferencias. Equipo, reunión de personas. Grupo, reunión de personas. ¿En qué radica la diferencia? En el equipo, todas las personas que lo conforman tienen un mismo objetivo en común. En el grupo, pueden haber uno, dos, tres más objetivos. Cada quien va por donde mejor le parece. Cada quien busca su propio beneficio. Daniel, ¿qué es mejor? Podría preguntar alguno. Sin duda, trabajar en equipo. Hay muchos equipos que se hacen llamar equipos, pero en realidad son grupos. Y voy a tocar un tema que sé que va a dar de qué hablar y que más de un televidente va a decir, ahí quería llegar. Equipos de fútbol que no son equipos, sino que son grupos. Porque todos están pensando en su propio objetivo en vez del objetivo común. Y hay grupos que aparentemente tienen muchos objetivos, pero cuando se miran bien, tienen una sola meta y se pueden considerar como equipos. Entonces, ahí el papel del líder es el que es como vital para hacerle entender a los otros que no es día uno que se va trabajando, que no es la individualidad, sino que es que hay que trabajar y hay que hacer como una coerción, que todos se tienen que acompañar. ¿Es ahí el papel del líder el que les ayuda a delegar y a trabajar en equipo? Claro que sí. El líder juega un papel fundamental. Partamos de lo siguiente. Un líder es una persona que orienta y guía hacia una meta. Llevémoslo a equipo. Un líder es aquel que lleva a todos los miembros del equipo hacia la meta común que tienen como equipo. El líder tiene un papel fundamental. Es el que debe motivar. Es el que debe inspirar. Es el primero que debe estar ahí para resolver problemas. Es el que le pone el pecho a las contingencias y a los problemas. Es el que motiva y saca lo mejor de cada uno. El líder es el que se da cuenta y puede determinar cuál es el rol de cada uno dentro del equipo y los alinea de manera que puedan funcionar bien. De nuevo, llevémoslo al fútbol. Un técnico de fútbol no necesariamente es el que más juega dentro del terreno de juego fútbol. Pero sin duda, él tiene la capacidad de poder alinear las fichas o los jugadores de manera que aún ellos, siendo mejor que él, puedan funcionar y llegar a ese objetivo común que se llama equipo. Natalia y Daniel, eso está bueno como con los ejemplos del equipo de fútbol y con el colegio. Entonces, retomemos un poquitico lo que habíamos tocado desde el colegio también. Cuando nos ponían a trabajar en equipo, generalmente era para la solución de un problema, para la resolución de problemas, digamos no de conflictos, pero sí de problemas, que tenía una solución casi que era una única salida. Para la vida, para la vida de esos televidentes de Parigüeleando con Voz en sus hogares, sobre todo para la solución de esos conflictos, de esas situaciones que son tan difíciles en la vida, pues aquí también podríamos llevarlo a ese espectro del trabajo en equipo para compartir las responsabilidades, para solucionarlo entre todos lo que muchas veces se nos sale de las manos. Pero entonces, si yo solo muchas veces no soy capaz de tomar una decisión objetiva, de tener claridad de cómo darle solución, cómo poder saber entre varias personas de un hogar, cómo podemos hilar todas esas ideas, todas esas posibilidades, encaminarlas para solucionar esa dificultad que tenemos si trabajamos en equipo. Ok, lo primero que hay que tener en cuenta, como decíamos ahorita, es cuál es la meta. Si trabajas con tu familia, si simplemente tienes un esposo, una esposa, porque como lo decíamos ahorita, un matrimonio es un trabajo en equipo. Y quieres tomar una decisión, es importante que lo primero que hagas es que establezcas metas comunes. De hecho, cuando te vayas a casar, si te vas a casar con una persona, si quieres tener un buen equipo, lo primero es que tengan metas parecidas, metas comunes. Porque cuando hablamos de equipo, nos damos cuenta que el tema de metas debe ser lo primero. Ahora, cómo tomar las decisiones, cómo revisar esto que nos decía Andrés, interesante, de los problemas. Es importante que escuches todas las opiniones. Hay gente que dice, yo trabajo en equipo, pero aquí el que toma las decisiones soy yo. Poco de equipo tiene eso. Vamos a trabajar en equipo. Ustedes me van a decir y yo al final decido. Es así y ya. Poco de equipo tiene eso. Vamos a trabajar en equipo. Ustedes dos me van a ayudar con la decisión, pero ustedes, ustedes no están capacitados. Poco de equipo tiene eso. En un equipo se promueve mucho el consenso, la democracia, la participación. Escuchar al otro puede ser esa idea o esa clave que a ti te falta para tomar una decisión. Recordemos, tú sabes lo que yo no sé. Yo sé lo que tú no sabes. Si ponemos a conjugar todo eso y lo combinamos, vamos a ser un gran equipo. Puede que tú seas el líder de un equipo, pero quieres que te diga algo. No te las sabes todas. Puede que alguien en tu equipo, sin siquiera ser el líder, pueda tener la respuesta para esa decisión que tienes que tomar. Ahora, hay que saber ser humildes como líderes y saber escuchar a nuestro equipo. Daniela, hay algo clave. Retomemos también lo de líderes. Y por ejemplo, en las empresas siempre habrá una cabeza, un líder. ¿Cuáles son entonces como las características más importantes para ese líder? Acabas de decir algo muy importante. Por más líder hay que tener humildad y escuchar a los otros. Pero entonces, primero, características de los líderes. ¿Y qué pasa cuando hay muchos líderes en un equipo? Como dice el dicho, mucho cacique y poco indio. Hay equipos donde son cinco y cuatro quieren ser los líderes. El tema del liderazgo va más allá de un rol. El que quiera ser líder es porque se va a poner al servicio de los demás. El que quiera ser líder es porque va a guiar a los demás. El que quiera ser líder es porque va a trabajar 24-7. Y cuando digo 24-7 no es las 24 horas al día, sino que se usa como metáfora para explicar que va a estar incondicional para todos. Hay personas que simplemente quieren ser los líderes por el mero título. Ah, sí, de ese equipo yo soy el líder. Y tenemos que entender que el líder es el que más le sirve a todos. Pasando a responder tus preguntas. Las características de un líder hay muchísimas, pero sin duda, la humildad es una. Hay líderes que tristemente se los come el ego. Un líder es el que se pone al servicio y se baja y se pone las botas y dice, es que yo estoy para servirles a ustedes, no para que ustedes me sirvan a mí. Entre todos vamos a trabajar. Eficiente, eficaz. Un líder es buen comunicador, es carismático. Esta que es importantísima. Un líder es empático. ¿Qué es empático? Cuando yo trato de pensar como la otra persona. Cuando yo me pongo en los zapatos de Andrés y trato de pensar por qué hoy vino triste. Y no simplemente, no, qué pena, ese es el objetivo y lo tienes que hacer. Ey, él es una persona y si está triste, hay alguna razón. Y yo como líder debo saber leer esto. Sin duda, importante lo que dices, el liderazgo es totalmente fundamental para que un equipo pueda funcionar bien. Entonces, en los equipos que aparezcan muchos líderes ahí, eso no es problema desde que se entiendan. Si son buenos líderes, se van a saber comunicar, se van a saber entender, van a saber llegar a acuerdos. Si son buenos líderes, van a establecer metas y puntos en común. Usted me hace recordar la historia de los líderes antioqueños. Anteriormente, los presidentes de las empresas eran normalmente déspotas y autoritarios, algunos, no todos. Pero la historia está cambiando y encontramos en nuestras empresas, hablo yo de las antioqueñas porque son las que más conozco, personas, los presidentes de las instituciones que saludan a todo el mundo, que pueden entrar a tomarse el tintico con las señoras del tinto, que conocen los nombres de sus empleados, que hablan tranquilamente, que no tienen que estar gritando. Yo creo que desde ahí hay un cambio y un cambio social que se da desde el liderazgo y desde lo que estamos hablando, del entendimiento del trabajo en equipo para cumplir y lograr las metas. En ese cambio de liderazgo, ¿usted también lo ha notado o le parece que estoy equivocado? ¿Usted cree que ahora los líderes quieren trabajar más como con el ser humano y no ser tan déspotas? Claro, como lo dices, hay de todo. Todavía hay muchas industrias, como dice el dicho, chapadas a la antigua, donde el jefe es el patrón y lo que yo digo es lo que se hace por encima del que sea. Conozco muchas compañías todavía con ese estilo. Ahora, también hay muchas otras, sobre todo de gente joven, de millennials, no necesariamente de gente joven, gente de edad, que ha adoptado un pensamiento diferente y que el líder o el arte de liderar es un arte de servicio más que de mandar y ser coercitivo y de ejercer autoridad porque es que yo soy el dueño y aquí mando. Daniel, puede llegar a decir alguien, pero es que yo fundé mi empresa así y he tenido resultados así. No te imaginas cuántos resultados podrías tener si adoptaras un trabajo en equipo participativo. Daniel, bien pueda, bien pueda, Natalia. Vos sabes trabajar en equipo, sabes ser líder, Andrés es muy buen líder, sabes cumplir metas, lograr metas por medio del trabajo del equipo. Bueno, todo eso es lo que estamos viendo acá en Parigüeleando con vos, el trabajo en equipo y cómo cumplir nuestras metas, no solamente en las empresas, ya vamos a hablar otra vez más en nuestra familia, en nuestros colegios. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos y hoy Parigüeleamos sobre trabajo en equipo con el consultor Daniel Gómez. Oiga Natalia, usted ahorita estaba toda profunda terminando el segmento anterior y yo tenía una frase en la cabeza, lo que más me ha quedado sonando, así suena muy gracioso, la frase del día para ser líder, pónganse las botas, entonces ustedes también pónganse las botas a trabajar, porque cuando todos trabajamos conjuntamente, cuando nos estamos repartiendo bien las cargas, las responsabilidades, también los frutos serán compartidos cuando trabajemos en equipo. No solamente esto es de empresas, de colegios, de universidades, también en nuestros hogares y en la vida misma, porque cada situación necesitamos compartir esas responsabilidades y obtener los frutos. Eso estamos haciendo hoy en Parigüeleando con vos. Natalia, y nuestro consultor tiene un ejemplo de trabajo en equipo que nos quiere compartir. Daniel, a ver, ¿cómo se pusieron las botas en ese ejemplo que usted nos va a contar? Ok, trabajo en equipo. Alguna vez nos preguntan en lugares, Daniel, ¿y cuál es un buen ejemplo de trabajo en equipo del cual podamos aprender, del cual podamos adquirir aprendizaje? Cuando yo a veces pregunto esto, ¿cuál creen ustedes? Me dicen, Daniel, los equipos de ciclistas, no sé si han visto a propósito del ciclismo colombiano, que está también ahora... En el Tour de España ahorita, por ejemplo. La Vuelta a España, yo les digo, es un buen ejemplo, pero hay otros, me dicen, Daniel, los animales han visto ciertas aves que vuelan en cierta posición y es un equipo perfecto. Y yo digo, es un muy buen ejemplo, pero hay otro que tenemos más a la mano, más cerca, y es nuestro propio cuerpo humano. Cuéntate a ver, a ver. Vamos a suponer, yo sí suelo utilizar la siguiente historia donde le vamos a dar vida a ciertos miembros del cuerpo. Entonces, vamos a suponer que yo voy por aquí caminando y esto es un bosque, nos salimos del canal... Aquí afuerita de Telemedellín. Aquí afuerita prácticamente. Y voy caminando, caminando, voy mirando el cielo a propósito del día tan bonito que está siendo y a tres metros delante de mí hay una piedra de este tamaño. Yo voy caminando, mirando para el cielo hasta que de repente... ¡Pum! Me tropecé. ¿Qué es lo que hacemos nosotros por instinto? Inmediatamente mandar, ¿qué? Ponemos las manos. Las manos. Entonces, voy cayendo, 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 cayendo. Vamos a congelar la imagen ahí. Vamos a suponer que esto es un video de esos que le podemos poner pausa. Y vamos a tratar de pensar cómo actúa nuestro cuerpo. Entonces, cuando eso ocurre, vamos a darle vida a nuestros miembros. El cerebro dice, miembros, cuerpo, nos estamos cayendo. Necesitamos que alguien se sacrifique. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué dice la mano? Seré yo, señor. Yo me sacrifico. Es lo que casi siempre pasa. ¿Qué pasaría o qué ocurriría si los miembros pensaran de esta manera? Llega el cerebro y dice, nos estamos cayendo. Mano, vos estás ahí más cerquita. Arriesgate. Imagínense que la mano dijera, no, 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 pues, ¿cómo? Y donde yo me salgo. Hoy me arreglé las uñas. Hoy me arreglé las uñas, donde me salga quebrando. ¿Por qué tengo que ser siempre yo? Siempre la mano sacrificada. ¿Qué cosa? Tantos miembros, si no pueden, si no pensar en la mano. Y para no ser sapo, el que se tropezó fue el pie. Y el pie llega, no, 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 no. A mí no me vengan a echar la culpa. Yo no me voy a sacrificar porque yo ya presto mucho servicio y aporto mucho trabajo caminando. Además, el que venía distraído era el ojo. Y el ojo, no, ya me van a echar la culpa a mí. Yo estaba mirando para el cielo porque el cerebro me dio la orden. Y el cerebro dice, ahora el culpable terminé siendo yo. ¿Se imaginan qué ocurriría con nosotros si el cuerpo humano actuara de esa manera? O sea, literalmente nos tropezamos y nos vamos de frente. Si el cuerpo humano trabajara de esa manera. ¿Cómo trabaja realmente el cuerpo humano? Y por eso digo que es uno de los mejores ejemplos de trabajo en equipo. Vamos de nuevo, caminando, me tropiezo y voy cayendo. Pero pausemos ahí la imagen. ¿Qué dice el cerebro, muchachos? Le dice a todos los demás miembros. Muchachos, estamos cayendo. Necesitamos que alguien se sacrifique para que protejamos toda esta integridad que se llama cuerpo. Y la mano dice, cerebro, tranquilo, yo me sacrifico. Y el cerebro dice, pero seguro te puede pasar algo. Y la mano dice, no te preocupes. Y efectivamente, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ponemos la mano. La mano se sacrificó por nosotros. Vamos a mirar un escenario bien negativo. Vamos a suponer que la mano se rompió, se fracturó, se quebró. Entonces estoy enyesado. Y la mano izquierda le dice, mano derecha, muchas gracias. Te sacrificaste por nosotros. Ahora yo voy a absorber todas tus tareas. Y la mano ahí quebrada, aporriada, le va a decir, pero no te sabes cepillar los dientes. Y la mano izquierda dice, no importa, yo aprendo. Yo aprendo porque tú te sacrificaste. Y el pie dice, mano, muchas gracias. Yo voy a ponerme en marcha para llevarte a las terapias. Te sacrificaste por nosotros. Y el ojo dice, mano, muchas gracias. Yo voy a observarte para que no te vayas a hinchar y no te vayan a salir ronchas. Te sacrificaste por nosotros. Y de esa forma, uno, un miembro, se sacrificó por todos. Y ahora todos se sacrifican por ese miembro. Ese es el verdadero trabajo en equipo. Cuando tu matrimonio, cuando tu equipo deportivo, cuando tu empresa, cuando cualquier equipo, el equipo estudiantil, el equipo de la universidad, del colegio, trabaje de esa manera, vas a conseguir cualquier resultado. Qué bonito ese ejemplo. Vamos a ponerlo en un equipo que nos llega a todos, porque todos tenemos familia. Normalmente hay personas que viven solas, pero muchas viven en familia. Y entonces hay tantas cosas para hacer en la casa. Hay horarios ya tan diferentes, porque los papás tenemos horarios diferentes a los de nuestros hijos. A veces también en nuestra familia tenemos o el tío que se quedó solo o la abuelita que está sola. Entonces, a ver, pongamos un ejemplo también de esta manera para que trabajemos en equipo y asumamos las responsabilidades de un hogar, que son muchas, desde lo económico hasta las tareas, como barrer, trapear, limpiar los vidrios. ¿Por qué no ponemos un equipo? Excelente ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hablemos desde las tareas domésticas, por poner algún ejemplo. Somos una familia, por decir algo, de cinco. Vamos a suponer papá, mamá, hijo. Aquí ya quedamos. Y de repente decimos que somos un equipo y que el objetivo común de este equipo es mantener bonita y limpia la casa. Entonces, el papá dice a la mamá, vas a barrer y yo voy a trapear y yo voy a hacer esto, pero de repente yo digo, no, yo tengo mucho que hacer. Y de repente la mamá dice, no, yo me tengo que ir para otro lado a hacer esto y lo otro. Y el papá dice, yo tengo que ir a hacer esto o el papá termina haciendo todo. Eso pasa siempre en muchos hogares colombianos. Entonces, nos empezamos a distribuir las cargas, hasta ahí va muy bien el equipo, pero cuando no se ejecutan pasa lo mismo que con el cuerpo humano. Ahora, financieramente hablando, entonces, el objetivo, siempre vemos que un equipo parte de un objetivo. El objetivo es poder pagar las cuentas y vivir bien. Tú que ganas tanto, vas a poner X cantidad. Y no falta siempre el que dice, no, yo no, porque es que yo estoy pagando el carro, estoy pagando los servicios y estoy pagando también mis pasajes cuando no tengo el carro o el mercado. Entonces, un verdadero equipo es aquel en el cual todos se sacrifican y que no estamos mirando a ver quién hizo más, quién hizo menos, como en el cuerpo, no, es que la mano, porque está ahí, la mano se sacrifica. En un verdadero equipo, hey, chévere trabajar todos, pero si no, el otro llega y dice, es que este es un equipo y yo me pongo las botas y asumo la responsabilidad. Bueno, yo sé que tenemos pendiente que a partir de este momento habíamos planteado Natalia y Daniel hablar sobre los errores más frecuentes en el trabajo en equipo. Entonces, le voy a pedir para que podamos pasar a eso, cerremos con una reflexión de este segmento, porque me parece bien importante lo que acabamos de hacer con el ejemplo del cuerpo humano y lo que plantea Natalia también desde la familia, que es una responsabilidad muy grande que tenemos en Pariboleando con vos, porque muchas situaciones que se están dando en este momento en nuestros entornos familiares, de pronto con nuestros seres queridos, nuestras personas más cercanas para poder sacar adelante una dificultad, un problema o simplemente para vivir la cotidianidad. Quiero que retomemos el tema del cuerpo humano, algo, y en esa reflexión usted fue muy reiterativo en cómo se comunican los diferentes órganos y las partes del cuerpo, esa comunicación que debemos tener como miembros de ese equipo en nuestra familia, pero también es el hecho de conocer qué está pasando con el otro, cómo está viviendo el otro, cuáles son las competencias, las habilidades, para qué no sirve muy bien el otro, pero que lo podamos complementar, para que cerremos ese segmento del ejemplo del cuerpo humano con la familia. Creo que sería una muy buena conclusión de esta parte del programa. Entonces, conclusión importante, comunícate bien y debes saber, es importante que sepas para qué es idóneo cada miembro del equipo. Así como sabemos que la mano sirve más para agarrar que para caminar, y que el pie sirve más para caminar que para agarrar, ¿quién es más idóneo dentro de cada equipo para hacer qué tarea? Esa es una muy buena conclusión. Ahora, ten en cuenta la comunicación. La comunicación es totalmente fundamental y es la base, como lo decíamos ahorita, junto con el liderazgo del verdadero trabajo en equipo. Después de todo ese liderazgo lo tenemos entonces en la familia, en la empresa, pero ¿qué pasa si tenemos un equipo y nadie quiere ser líder? Nadie quiere hacer nada. Ahí, bueno, entonces, ¿cómo hace uno para mover sinergias y para empezar a trabajar y cumplir las metas? Cuando un equipo no tiene líder de entrada, lo más seguro es que está destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque dice un dicho por ahí, si no sabemos para dónde vamos, cualquier bus nos sirve. Y ese es el trabajo del líder, poder guiar, poder orientar. Si no tenemos a nadie que nos guíe y que nos oriente, va a ser muy difícil. De hecho, no va a ser equipo, va a ser grupo porque todos van a ir por donde mejor les parece. Todos van a tomar la ruta que más fácil les parece o que puede satisfacer su propio objetivo o el beneficio. O sea que ese es uno de los errores que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar en equipo. Tenemos que, ese es otro error, porque tenemos que saber qué es lo que queremos y para dónde vamos y no hacer cualquier cosa. Exactamente. Sí, señora, y porque no aprovechamos, y todavía tenemos unos minuticos antes de que nos vamos a los cortes, porque usted nos decía que ese segmento es largo, hablemos de más errores. ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos entonces en ese trabajo que creemos que es trabajo en equipo, pero que en realidad no lo es? Claro que sí. Primer error y el más común de todos, no tener objetivos en común. Partamos de ahí. Porque si no hay objetivos en común, de entrada, ahí no hay equipo. Cuando yo le disparo, yo soy cazador y yo le disparo a muchas presas, lo más seguro es que no voy a cazar ninguno. Cuando yo soy empresario y estoy haciendo muchos proyectos al mismo tiempo, va a ser complejo que pueda ser exitoso. Cuando yo trabajo en equipo y tengo muchísimas metas, pueden haber tareas y objetivos, pero la meta global debe ser una. Cuando hay muchísimas metas, va a ser difícil. Entonces, primer error, no tener objetivos en común. Segundo error, y aquí vamos a retomar el fútbol. Más de uno sé que le va a gustar este tema. Ser o trabajar con personas individualistas. Las personas individualistas son de los miembros que más pueden perjudicar un equipo. Llevémoslo al fútbol. Vamos a suponer, y yo quiero que el televidente se imagine cuando está viendo un partido de su equipo. Tienes un equipo favorito y me imagino que Natalia también. Natalia, poco con el fútbol. Entonces, estás viendo un partido y tu jugador preferido lleva el balón, se saca uno, se saca dos, coge por la banda derecha, hasta que de un momento a otro se la quitan. Y uno, ¿qué es lo que dice? Soltala. No seas tan... Pasala. Pasala. No seas, como se dice aquí en Antioquia, tan angurrioso. Lo dijimos sincronizados. No seas angurrioso. ¿Por qué ocurre? Porque las personas buscan el beneficio propio por encima del beneficio común. Si yo fuera un técnico deportivo de fútbol, cuando identifique a una de estas personas, lo primero que hago es trabajar con él. Porque una de esas personas es más lo que perjudica al equipo que lo que le da. De hecho, miremos un ejemplo, no sé si tenemos tiempo antes de irnos a corte, pero es un ejemplo bien chévere. Yo sé que alguno de los televidentes se acuerda del ejemplo o del equipo del Real Madrid de los Galácticos. ¿Te toco en algún momento? De los Galácticos. Ah, de los Galácticos. Galácticos. Hace muchos años el Real Madrid contrató a los mejores, mejores jugadores de ese momento. Y por eso se llamaban los Galácticos, porque eran las estrellas o venían de ser las estrellas en sus equipos. Oh, sorpresa. A veces equipos totalmente modestos, equipos normales, le ganaban al Real Madrid. ¿Por qué? Enseñanza. No siempre tener a los mejores garantiza el éxito. Es mucho mejor tener personas comprometidas que sepan trabajar en equipo. Bueno, ahí vamos entonces pensando un poquito en quiénes fueron los líderes de ese momento en fútbol. Yo veo que cada vez están trabajando más en equipo. No sé mucho de fútbol, pero sí oigo a los comentaristas que dicen por el trabajo en equipo es que vamos llegando más adelante, por ejemplo, con la selección Colombia. Estamos hablando del trabajo en equipo. Cómo podemos de verdad no solamente ser líderes y brillar, sino trabajar y alcanzar unas metas y objetivos. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos sobre trabajo en equipo con el consultor Daniel Gómez. En el segmento anterior alcanzamos a esbozar un poquito sobre lo que vamos a concluir esta pariweleada de esta tarde. Y son esos errores más frecuentes cuando estamos trabajando en equipo, y lo digo en comillas, entre comillas. El primero de ellos era no tener objetivos comunes. No lo tenemos claro. ¿Cuáles son otros de esos errores? Hablamos también del individualismo, hablemos de otro. Un error común es o existe cuando no hay respeto entre los miembros. Y el respeto, ese bonito valor que muchos nos inculcaron en casa, que nos inculcan en el colegio, que nos inculcan en muchos lugares, se evidencia muchas veces en el equipo. Yo a veces pregunto, ¿quién es el más importante y el menos importante dentro de un equipo? Y la respuesta es, todos tienen un papel fundamental. Volvamos al ejemplo del cuerpo humano. Todos los miembros hacen un equipo que se llama cuerpo humano. ¿Qué es más importante? ¿Un oído o un ojo? ¿Qué es más importante? ¿Una mano o una pierna? Todos en conjunto cumplen su función de manera que se hacen importantes. Volvamos al respeto. Muchas veces, por no darle importancia a algunas personas, caemos en errores de irrespeto. Y se evidencia mucho esto, ejemplo, por opiniones divididas. Somos un equipo y estamos tomando una decisión. No, no, esa opinión tuya no sirve. Hey, todas las opiniones son válidas. Habrá unas mejores que otras, pero todas son válidas. Hay veces que caemos en falta de respeto por raza, por religión, por creencias, por todo tipo de cosas. Importante, quieres tener un equipo cohesionado, que el respeto sea algo totalmente imperativo. Otro error, falta de comunicación efectiva. Y este es tal vez de los peores. Nada peor que cuando una persona hace parte de un equipo y se calla las cosas. Los errores en la comunicación pueden ser muchos. Ejemplo, callarse las cosas. Número dos, no decir lo que se piensa. Número tres, interrumpir cuando alguien está hablando. Número cuatro, no escuchar. Número cinco, no tener empatía con los demás miembros del equipo. Si nosotros tres somos un equipo, yo lo primero que debo de hacer o una de las primeras cosas que debo de hacer es tratar de mirar el mundo como lo mira Natalia. Tratar de mirar el mundo como lo mira Andrés. De esa manera voy a entender mucho mejor lo que ustedes me van a decir. Esos pueden ser otros errores. Vamos a... Sí. Daniel, como ya vamos terminando, antes de acabar, yo sí quisiera saber, cuando llegas a un equipo que no está funcionando, entonces vos como consultor, ¿qué clase de trabajo haces? ¿Cómo haces que ese equipo vuelva a funcionar? Hay veces hay asperezas, como decís, de pronto se comunicaron mal, hubo agresividad, algo. Entonces, ¿cómo empiezas a trabajar como consultor para que ese equipo salde y pase la hoja y siga adelante? Claro que sí. Excelente pregunta. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico para saber por qué el equipo no está funcionando. Es como si nosotros fuéramos médicos y vamos a implementar soluciones simplemente porque el equipo no funciona. Es como si fuéramos médicos y simplemente recetáramos porque llegó un paciente sin siquiera examinarlo. Lo primero que debemos hacer es un análisis profundo de por qué ese equipo no funciona. Tal vez puede ser el liderazgo. A veces los equipos no funcionan por un buen liderazgo. Puede ser la comunicación, puede ser los valores y las creencias personales de cada uno. Hay veces van a chocar entre ellos. Puede ser que no saben cómo resolver conflictos. Alguna vez me preguntaban a mí, ¿y en un equipo pueden haber conflictos? Claro que sí, porque estamos tratando con qué, con personas, con seres humanos. La idea, el punto importante no es que hayan conflictos, que sí los hayan o no los hayan, es que se sepan resolver efectivamente. Entonces habría que hacer un análisis. ¿Qué se puede hacer? Trabajar con ellos, conocerlos, identificar el rol de cada uno, identificar qué posición ocupa cada uno. Y cuando me refiero a posición no me refiero a jerarquía, sino quién es quién dentro del equipo. Hay personas que sin ser los líderes tienen más poder de influencia que el mismo líder. Y a veces esa influencia la utilizan para cosas negativas. Luego de un análisis podemos entrar a revisar qué se puede hacer. Bueno, Daniel, y ya que va a empezar a sonar esa musiquita de Parigueliando con vos, usted ya sabe cuál es, la que nos va diciendo que chau. Claro que sí. Antes de que suene esa música, aprovechemos este espacio para que haga la reflexión final, las conclusiones, esas ideas con las que se deben quedar nuestros televidentes de Parigueliando con vos, muy rápidamente. Ok. Yo sé que muchos televidentes dicen, Daniel, pero yo toda la vida he hecho las cosas solo y me salen bien. Hay otros que dicen, a mí me gustaría trabajar en equipo. Puede que solo hagas las cosas bien, pero te puedo asegurar que los resultados verdaderamente grandes se pueden lograr con un equipo de trabajo por una razón muy sencilla. Los seres humanos fuimos creados para depender unos de otros. Aprende a trabajar en equipo. No es complicado si realmente te dispones y tienes la actitud adecuada. Aquí tenemos algo muy bonito, la cohesión de un equipo de trabajo se expresa a través del compañerismo y el sentido de pertenencia al grupo que manifiesta sus componentes. Cuanto más cohesión exista, mejor trabajarán sus miembros y más productivos serán los resultados de sus secciones. Y vuelvo a lo de los líderes, si el líder no cumple y no es modelo, el equipo tampoco va a funcionar. Porque yo no puedo decir, todos tomemos en vasos o en porcelana y vengo todos los días a traer vasos de cartón y a no usar el reciclaje. Claro que sí. Muchas gracias. Qué buena reflexión. Reúne muchas de las cosas que dijimos y es una muy buena conclusión para ello. Y otra conclusión es que a usted le agradecemos mucho, que estamos felices de que nos siga acompañando. Natalia, que nosotros en Telemedellín y en Pariboleando con Voz tenemos las botas puestas todos los días para trabajar en equipo. Y en equipo podemos trabajar si ustedes nos acompañan todos los días. Ustedes también tienen esa responsabilidad y con Pariboleando con Voz y así sacamos adelante este proyecto. Entonces, por hoy nos despedimos, no se despeguen de sus televisores, mañana seguimos con más Pariboleando con Voz por Telemedellín, siempre con Voz. Chao, chao.